hasta por cinco minutos. El día de hoy, como me permito hablar a favor de los dictámenes 5, 6, 7 y 8, de conformidad con el orden del día, los cuales todos son en sentido positivo. Dictamen 5 de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudio Legislativo II. Respecto a la minuta por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se propone aprobar la minuta con algunas modificaciones de carácter importante. Este artículo es muy importante porque se refiere a los avisos o presunción de riesgo en el trabajo, aun cuando no se hayan presentado en tiempo y en forma, porque se trata de proteger un derecho constitucional que viene en la Constitución, en el artículo 123, que es el tema de la seguridad social y tiene que ver con los riesgos en el trabajo o accidentes en el trabajo. En primer término, estas comisiones dictaminadoras reconocen que la OIT ha adoptado más de 40 normas que tratan específicamente de la seguridad y la salud laboral, así como más de 40 repertorios de recomendaciones prácticas. Cerca de la mitad de los instrumentos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, tratan directa o indirectamente de cuestiones relativas a la seguridad y a la salud en el trabajo. A pesar de que en términos generales las comisiones unidas estamos de acuerdo, consideramos que la redacción propuesta del párrafo cuarto del artículo 60 de la ley del Issste es imprecisa ya que el término omisión se traduce en un no hacer, por lo que al redactarse la omisión de no presentarse, en este caso el aviso de riesgo laboral resulta redundante o reiterativo, por lo que se propone modificarla para darle claridad y precisión a la interpretación y aplicación de esta norma jurídica en favor de las personas trabajadoras al servicio del Estado mexicano. Coincidimos plenamente con los razonamientos expuestos por la colegisladora en virtud de la fracción novena del apartado B del artículo 123 de la Constitución, que establece la seguridad social de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión y, entre otros aspectos, señala que serán cubiertos los accidentes y enfermedades profesionales, aunado a que el artículo 58 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado señala que los riesgos de trabajo serán calificados técnicamente por el Instituto. Sin embargo, el artículo 60 de la ley referida, en su primer párrafo, establece un plazo de tres días para que las dependencias y entidades, el trabajador o sus familiares, avisen por escrito al Instituto de los riesgos de que hayan ocurrido o de los accidentes. Y en el último párrafo del mismo artículo, señala que no procederá a la solicitud de calificación ni se reconocerá a un riesgo de trabajo si este no hubiera sido notificado al Instituto en el término de dicho precepto. De lo anterior, se advierte que dicha disposición es claramente inconstitucional, ya que viola la garantía constitucional a la seguridad social, en virtud de que el plazo de tres días que establece el presente ordenamiento, en la práctica pocas veces se cumple, lo que genera un alto porcentaje de calificaciones en riesgo de trabajo rechazadas, por lo que tales situaciones o accidentes no se analizan o revisan de fondo, sino de forma, en perjuicio de las personas trabajadoras. Particularmente, la afectación recae en su sueldo o ingreso, ya que al prolongarse las incapacidades, esta se ve disminuida en un 50% a partir de los 60 días de incapacidad, o a 100% a partir de 120 días de incapacidad. Emitido el dictamen en sentido positivo con la modificación referida, ya que las comisiones dictaminadoras hemos considerado que sirve de apoyo a la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta manera, estas comisiones dictaminadoras coinciden en que es viable, necesario y adecuado modificar la disposición legal de la ley del Issste a efecto de armonizarla con el precepto en el reglamento para la dictaminación en materia de riesgos de trabajo e invalidez de ese instituto, pero sobre todo para expulsar de nuestro orden jurídico esta norma jurídica violatoria de una garantía y derecho constitucional en beneficio de las personas trabajadoras del Estado, que es el derecho a la seguridad social de los trabajadores. Dictamen 6. Respecto a la minuta proyecto de decreto, porque se reforman los artículos 170 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Estas comisiones dictaminadoras coincidimos plenamente con la colegisladora al considerarse que incluir en la legislación el principio de paridad de género y la obligación de integrar los órganos directivos y de administración de las diversas dependencias que conforman la Administración Pública bajo la condición de su observancia es una medida que impulsa la participación de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones, pero además beneficiará a la economía nacional. Resulta indispensable hablar de perspectiva y paridad de género como herramientas que hacen evidentes las diferencias y desigualdades que se presentan por determinación cultural entre hombres y mujeres y también como elementos que permiten su entendimiento y solución, pues alcanzar la igualdad sustantiva es un proceso que requiere la transformación de la cultura organizacional del sector público también. En México son notables las brechas de género en el acceso a la vivienda o a su financiamiento, ya que según datos del INEGI, para el año 2015, sólo el 35% de las casas escrituradas en el país lo estaban a nombre de mujeres. Coincidimos plenamente con la colegisladora de involucrar a las mujeres en la integración y toma de decisiones en los órganos directivos del Issste y del Fondo de Vivienda de los trabajadores de ese instituto, respectivamente. Sencillamente sensibilizará a sus miembros respecto de la problemática que enfrentan las mujeres para acceder en condiciones de equidad al mercado laboral formal en general y a los puestos de toma de decisiones de la Administración Pública Federal en particular. Tengamos presente que la integración de las mujeres fomenta la incorporación de la perspectiva de género como metodología que retome las necesidades específicas que en materia de crédito y acceso a la vivienda adecuada deben superar las mujeres desarrollando instrumentos que permitan reducir la brecha de género en cuanto a este derecho humano que es la vivienda. Estas comisiones dictaminadoras concluyen reconociendo que estas modificaciones legales contenidas en el dictamen contribuyen a seguir impulsando acciones y políticas de empoderamiento que garanticen el acceso de las mujeres a los recursos productivos, políticos, culturales y de autoridad, así como aumentar la confianza y legitimación para ejercer sus derechos y principalmente a fortalecer las capacidades institucionales. Dictamen 7. Se adiciona el artículo 202 de la Ley de Institutos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La minuta que se dictamina se propone adicionar el artículo 202 de la Ley del Issste con el objeto de que las personas trabajadoras tengan la posibilidad de solicitar por escrito su reingreso al régimen obligatorio a través de la continuación voluntaria, cuando hubiese causado baja por falta de pago de las cuotas o aportaciones dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su baja. Estas comisiones dictaminadoras coinciden que la reforma planteada al artículo 202 de la Ley del Issste, misma que fue aprobada por la colegiladora, fortalece la incorporación de medidas que se traducen en la mejor organización y funcionamiento administrativa y certidumbre jurídica, mayor transparencia en el manejo de los recursos y apoyo a la calidad de los servicios y prestaciones y sobre todo al pleno disfrute y ejercicio de los derechos de las personas trabajadoras. Las comisiones dictaminadoras concluyen que es viable y oportuno aprobar en sentido positivo y en sus términos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 202 de la Ley del Issste, en virtud de que garantiza legalmente a las personas extrabajadoras del Estado la posibilidad de que en el supuesto de que causen baja del régimen voluntario por falta de pago de sus cuotas, puedan solicitar su reingreso al mismo a través de la continuación voluntaria de los primeros 12 meses siguientes a la fecha de baja en esta modalidad, como se prevé en la Ley del Seguro Social. Dictamen 8, se reforma la fracción segunda del artículo 202 de la Ley del Issste. La minuta que se analiza sólo propone el cambio de denominación de la Secretaría de Bienestar como parte integrante de la Junta Directiva del Issste, con relación a lo que establece el artículo 26 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que consideran la opinión del órgano consultor en materia de finanzas públicas de la colegisladora no genera ningún tipo de impacto presupuestal. Es por ello que como parte del proceso de armonización del lenguaje incluyente y no discriminatorio de la legislación mexicana, también se realizan las modificaciones correspondientes en la redacción de la fracción que se modifica por lo anteriormente expuesto a los integrantes de las comisiones dictaminadoras. Sometemos a la consideración de este pleno el decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 210 de la Ley del Issste en materia de actualización de la denominación de la Secretaría de Bienestar. Por lo tanto, le pedimos a las diputadas, a los senadores y a las senadoras su aprobación a estos dictámenes. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.